Esto va a ser en el restaurante El Retiro, que está ubicado allí en avenida 44 y 157. ¿Y es una cena de beneficio, Guillermo? Correcto, sí, tiene doble objetivo, un poco de beneficio, otra vez juntarnos también con toda la gente que colabora, que es mucha, en el Hospital de Niños recibimos mucho la colaboración de la sociedad y en la fundación, que no tenemos ningún apoyo gubernamental, todo ese esfuerzo, y bueno, colaboramos mucho con el hospital. ¿Y puede concurrir cualquiera, digamos, con la cena se está colaborando? ¿Cómo se hace? Con la cena se colabora, la entrada la pusimos a un valor bastante módico, que es 400 pesos, va a haber sorteos. ¿Y cómo se puede? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas para la cena? ¿Cómo es? Directamente en la puerta del restaurante mañana a la noche o bien en la fundación hasta mañana a las 4 de la tarde. ¿Dónde está la fundación? En la calle 14, 64 y 65, la cuadra anterior del Hospital de Niños. ¿Y lo que se recauda, para qué se utiliza? ¿Cuáles son las necesidades mayores que tiene el hospital? La fundación tiene tres objetivos. Uno es la parte de investigación, que es el Instituto de Investigaciones, y tiene una casa de albergue de madres y chicos que están recibiendo tratamiento en el hospital o que salieron de recibir un tratamiento en el hospital. Es realmente un hogar de tránsito muy importante porque hay que sostenerlo, pero ayudó mucho porque la parte emotiva, los chicos que tienen problemas oncológicos, que tienen problemas cardíacos o distintos tipos de alteraciones, la parte emotiva y la contención que se le da en el hogar, ayuda mucho a la terapéutica. Así que eso también hay que sostenerlo. Y aparte colaboramos con el hospital. O sea, esto viene del 53% de la población pediátrica no tiene cobertura social. Por eso es que estamos siempre pidiendo y tratando de colaborar con el hospital de Niños.